ha llegado el momento que momento ha llegado de revisar plantillas a suscriptores vamos a hacer plantillas brutales bestiales y os voy a regalar para empezar mientras explico esto una plantillita de 340 mil monedas muy muy competitiva muy top muy buena con jugadores nuevos como a champón y alessandrini que están terriblemente rotos tienen el rendimiento de jugadores de medio millón por poco más de 120 mil monedas vale corona que es un jugador ya bastante tocho pero quería explicaros brevemente que para hacer la plantilla de suscriptores buscar los comentarios a la hora de hacer el vídeo la verdad que me lo habéis puesto en varios vídeos diferentes y ha sido un poco dolor de cabeza repescar todos los comentarios con la plantilla así que a partir de ahora vamos a hacerlo por twitter mi twitter es optimodin y por ahí pondré para revisar plantilla de suscriptores o lo que sea o haciendo plantilla lo que queráis lo pongo por ahí ponerme algún nombre así chulo para que lo ponga y ahí me voy a sacar un pantallazo de la plantilla que tenéis el presupuesto o los jugadores que tienen transferibles y el presupuesto que tenéis vale para poder meter mano y hacer ahí un cambio muy guapo de la plantilla para que seáis competitivos sobre todo un full champion vamos a empezar con ismael que esta tarde me ha puesto un comentario que tiene una plantilla un poco diferente a lo que se suele ver que es muy buena y tenía 200k de presupuesto para cambiar tiene a foden rompe reglas tiene a de bruin no me ha especificado si es oro o el normal por lo que puesto el oro basten que tampoco me ha puesto si el baby o el medio así que puesto el baby claude maurice que es muy bueno pero bien transferible y voy a meterlo en un sbc lo probé un partido por ponerlo digo no puede ser verdad que este jugador valga 40k es muy bueno upamecano rojo por lo que te puesto aquí el y 86 vale y es chul y una plantilla de 200k así que vamos a hacer magia en esta plantilla y vamos a empezar por la portería con lloris lloris vuelve a estar chetado últimamente se ve mucho que es un portero que para como un desgraciado la verdad no tiene otro nombre para como un cabronazo en defensa vamos a dejar un par de sorpresitas y vamos a meter aquí en banda a diabe este jugador es un jugador muy bueno que yo utilice durante mucho tiempo bajo de precio y ha vuelto a subir porque la gente lo utiliza tanto por lo bueno que dentro del juego si te gusta la velocidad y a esta plantilla hay que meterle velocidad vale por lo que vamos a meter atrás para aparejado para mecano a varán que cuesta 50 mil moneditas ahora mismo y arriba a diabe con bombas ten y vamos a meterle aquí a la derecha igual quería arriba a sala tenemos un killer arriba hay que meterle velocidad por banda creo que es la mejor opción diabe sala además clavamos el presupuesto 205 mil monedas en ni peando un poquito te la puede sacar más barata y clavar los 200k tenemos a varán y tenemos a walker se te quedaría una plantilla bastante guapa de inicio con una 433 entre paréntesis tercera vale y es un equipo muy potente hoy me gusta no lo había pensado nunca van va a tener un jugador que rinde muy por encima de lo que parece porque lo mete todo prácticamente dentro del área no tienes que tener muchos juegos y con la velocidad de diabe sala y foudre el juego equilibrado de claus y de brewing y atrás la contundencia de para mecano varán y la velocidad de walker se queda un equipo muy guapo vale a mí por lo menos me gusta mucho y vamos con otro suscriptor mario vidalde de chile nos dice que tiene estos jugadores intransferibles noyer sule el evento de brewing walker sala y benzema la verdad que tiene bastante suerte tiene un presupuesto de un millón y yo creo que tiene mucha suerte con los sobrenos de brewing sala walker no oye la verdad que está bastante guay vamos a empezar a hacer un poquito de magia vale vamos a meterle por la izquierda me indica está ridículamente barato ahora y a la sorpresa de la plantilla que poca gente no se lo esperará que es ni acá te este jugador es jesucristo superstar en super saiyan 2 este jugador me tocó intransferible y ha llegado a sentar a defensas mucho más caro vendía varán para meterlo y es muy muy bueno yo creo que actualmente calidad-precio no exagero el mejor centrocampista o sea el mejor defensa del juego calidad-precio es el mejor defensa del juego es muy muy top vamos a meter aquí en el centro de campo a valverde que nos da un link perfecto con mendy noyer se da un link perfecto con suele y de brewing con walker aquí vale o sea vamos a tener una plantilla bastante equilibrada veo que te gusta la velocidad que tiene la sala lo utilizan lo quiere seguir utilizando así que te voy a meter aquí a la izquierda a vinicius el if de 85 vamos a meter magia y además skills sala benzema flavva y vinicius igual a rival con dolor de cabeza y en el centro del campo para terminar de dar química y meterle a niacate sobre todo y que sea compatible con suele la mejoración es en cunkus romperreglas el 86 y te queda una plantilla exacta de un millón un millón 24 mil moneditas y es más más que es palantillazo tiene esta plantilla actualmente si le quitas todos los jugadores que tiene como a quitarle el precio se te quedaría en una plantilla de un millón y medio la verdad que está muy muy pro no sé que os parecerá a mí me encanta esta plantilla valverde es muy bueno con media atrás sule niacate walker noyer de bruin en cuncu benzema flavva vinic y sala esto es un dolor de cabeza para los rivales esta plantilla da miedo a encontrarte la en fuchamper